Se nos olvidó que hace dos siglos dijimos que el pueblo es soberano y reemplazamos eso por otro tipo de regímenes, de creencias, de ilusiones fantasmagóricas que nos han venido esconduciendo hacia la construcción de una guerra perpetua, de una guerra eterna, de una violencia que nunca termina. Se nos olvidó que es una nación. Una nación no es simplemente el aire o el agua o la tierra, aunque es indispensable. Una nación es el pueblo antes que nada. Sin que haya un pacto del pueblo, un pacto de convivencia, no es posible construir una gran nación como lo demuestra toda la historia humana. Se nos olvidó el pueblo o más bien se les olvidó la existencia del pueblo como la base de la nación, de la soberanía. El pueblo es la base de la soberanía. Y por eso nos desafiaron. Por eso a principios de este siglo fue Colombia demandada. Y entramos en unos procesos jurídicos. Pastrán había aceptado la competencia de la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Internacional de Justicia hablan los abogados, los conceptos del derecho del mar, construido por la civilización humana a partir de su propia experiencia milenaria. Y empezamos a perder. El periodismo de la nacionalidad. De lo que significa la independencia nacional y la dignidad. Que no es una simple bandera. La bandera es el símbolo. El símbolo de algo que se llama pueblo, que se llama territorio, que se llama historia, que se llama culturas. La patria es un ser vivo, no una estatua de mármol o de cobre o de bronce. La patria no es inerte, es un fluir de la historia y se construye a partir de decisiones de sus sociedades, equivocadas o no. La historia es la forma como se construye una nación. En esos dos siglos de vida republicana, desde Bogotá, llámese Santa Fe, llámese el centro, lo que hemos visto es como se pierde el territorio, como se abandonan las fronteras, como otros terminan soberanos. Así fue con la costa Mosquitia, aquí al frente de San Andrés, una de las primeras pérdidas que trae incluso el desarrollo de los actuales acontecimientos. Así fue con Panamá, o se nos olvidó la historia, la indolencia con la que se trabajó desde el mundo político y gubernamental, el perder una de las zonas más ricas de Colombia, hoy lo sabemos. Mientras nosotros, los colombianos en aquella época, nos matábamos entre sí, entre liberales y conservadores, en las montañas andinas, perdíamos el canal de Panamá, perdíamos Panamá, perdíamos nuestra presencia en Centroamérica, perdíamos el territorio que nos comunicaba desde el centro del mundo, con los dos océanos más grandes y con los dos grandes centros del poder económico y político mundial de hoy. Y después perdimos los monjes, y después perdimos la gran Colombia antes, como un gran proyecto de construcción nacional que se evaporó, porque decidimos enfrentarnos entre los mismos, entre los que nos parecemos, entre los que somos un mismo pueblo. Y decenas de miles de kilómetros de la selva amazónica se perdieron a principios del siglo XX. Esas malezas quizás pensaron, esos árboles que nadie usa, ese territorio inexplorado, ese mundo de explosión vital, que es la selva amazónica, ¿para qué nos sirve? Pensarían desde Bogotá, y lo dejaron diluir. Y miren hoy la importancia que tiene la selva amazónica, solo como el principal pilar terrenal que tenemos para la supervivencia de la vida humana. Y después perdimos 75 mil kilómetros cuadrados de nuestro mar, aquí, al lado de San Andrés, en el Caribe colombiano, año 2012. Una secuencia de pérdidas nacionales que lo que indican desde el punto de vista del mapa geográfico es la inmensa debilidad de una nación. Una nación fuerte no pierde su territorio. Una nación débil puede hasta perecer entre el concierto de las naciones del mundo. Puede diluirse y quedar en el pasado, inexistente en el presente. La debilidad nacional, ¿qué significa? ¿Qué es una nación débil? Una nación débil es aquella que no logra un pacto de su propio pueblo. Coherentemente, si la base de una nación es su pueblo, la fortaleza de una nación es su pueblo, y la debilidad de una nación es su pueblo. Si su pueblo se mata entre sí, si su pueblo no logra encontrar los puentes de un pacto nacional, que le permita convivir en paz en su propio territorio, si su pueblo vive de guerra en guerra eternamente, si no logra encontrar los senderos de la paz, que no son más que los senderos de lo que el suizo ruso llamaba el contrato social, pues no se construye una nación. Por eso hemos visto nuestra nación debilitada, porque no hemos construido el gran acuerdo de todos y de todas las colombianas en medio de la diversidad. Y por eso en esa debilidad es que se debilita también nuestra nación y se pierden los espacios del territorio, del mar, del aire, de la selva, de la tierra, de la cultura incluso. Eso frenó a partir del 2012. Hay que reconocer que del fracaso y de la pérdida de los 75 mil kilómetros cuadrados hubo una reflexión, un intento de autocrítica no pública. ¿Qué fue lo que fracasó desde el 2001 hasta el 2012 para que perdiéramos estos 75 mil kilómetros cuadrados de nuestro mar? ¿En dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la falla? Yo solo voy a leer aquí tres frases de esa famosa sentencia de la Corte Internacional de Justicia que creo que alumbra nuestro fracaso, el fracaso de los gobiernos de esa época del 2001 y del 2012, que es el fracaso de una nación siempre relativo. Dice así la Corte, la Corte concluye que Colombia no ha demostrado que los habitantes del archipiélago de San Andrés en particular los raizales gocen de derechos de pesca artesanal en aguas ahora ubicadas en la zona económica exclusiva de Nicaragua. La Corte dijo que el gobierno colombiano no demostró que ustedes, los raizales, tenían derechos de pesca artesanal en las aguas que hemos perdido. ¿Qué le pasó al gobierno de Colombia? ¿En qué consiste este error? Que no se dio cuenta que el principal instrumento y objetivo de defensa era el pueblo raizal. El gobierno de Colombia entre el 2001 y el 2012 y cosechó esa derrota internacional, no se dio cuenta que la fortaleza no estaba simplemente en las armas, que la fortaleza no estaba en contratar a los abogados de siempre, blancos e inodoros e incoloros que habitan las calles del Chapinero de Bogotá. ¿No se dio cuenta que esos abogados encumbrados apenas conocían San Andrés cuando venían a bañarse en el mar y que no habían hablado con sus gentes, que no habían caminado por las calles y los pueblos? Que no habían conocido su cultura, que no sabían de su historia, que no sabían de los viejos marineros que surcando el mar iban hasta los callos, hasta Quitasueño y Serranilla, y que allí no iban solo de paseo, sino que iban a pescar, sino que iban a recoger el guano de las islas, sino que iban a dormir allí durante meses, que mientras trabajaban en las noches miraban las estrellas y que sentían que esas que no eran rocas, era su tierra, su mar, su cultura. ¿Qué sabían de esos viejos marineros raizales? De su existencia, de que tenían abuelos y abuelas en Jamaica, y que tenían familiares en la costa mosquitia nicaragüense y en Honduras, y que era el mismo pueblo, que había una identidad cultural, que había una historia común, y que esa historia se había marcado por la palabra autonomía, que es el sinónimo de la palabra libertad. ¿Qué saben de sus nombres en inglés? ¿Qué saben de sus religiones? ¿Creyeron que la tarea era estar desde un escritorio frío, allá en La Haya o en Bogotá, y que simplemente por los apellidos y los pergaminos, se podía defender nuestro mar territorial, y fracasaron? Fracasaron porque se les olvidó la palabra pueblo. Se les olvidó la existencia del pueblo. Se les olvidó que la base de una nación y que el poder en una nación democrática no es más que el poder popular, que no es el poder del apellido y del privilegio, que es el poder de la gente que hace la empanada o la arepa, o que hace la cazuela de mariscos, o que camina a las calles cargando los bultos, o que se echa a la mar en un pequeño barco para pescar la comida de sus hijos, que ese pueblo es el que tiene el poder de la soberanía y que era allí donde se tenía que construir la estrategia victoriosa para no perder más territorio, más mar, más aire, como lo hemos perdido en estos dos siglos de existencia. En el 2012, fueron cambiando las cosas, y hay que reconocerlo, empezó la reflexión crítica. La Armada se dedicó a los descubrimientos científicos fotográficos para saber cómo es el fondo de este mar, que es probadamente la... Ese espacio de la tierra que se mete debajo del mar y que es su continuo y que llega desde Cartagena, desde Barranquilla, desde Córdoba, desde la Guajira hasta San Andrés, y yo iría que más allá. ¿Cómo demostrarlo? Se propuso la Armada y la Dimar y fueron apareciendo las pruebas. Nicaragua decía que San Andrés era una especie de roca en medio de una fosa marina y que, por tanto, no había plataforma continental extendida de Colombia, más allá de sus 200 millas y que, por tanto, al estar estas islas, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los callos en medio de una fosa, las aguas que estaban en esa fosa rodeando las islas eran de Nicaragua. Lo que significaría si hubieran triunfado en su tesis que Nicaragua rodearía por completo la isla de San Andrés. La isla de San Andrés de Providencia, de Santa Catalina y de los callos. Estaría perdida para Colombia, San Andrés, en cuestión de decenas de años. El mayor peligro a la soberanía nacional contemporánea. Esa fue su demanda interpuesta en el 2013 después de haber ganado la del 2001 y sus 75 mil kilómetros cuadrados entre San Andrés y Nicaragua. Iban por más, venían por las islas, por estas banderas, pero sobre todo por este pueblo, por esta cultura y por esta belleza que había sido parte de nuestra nación invisibilizada desde los círculos de la oligarquía colombiana en Bogotá. Íbamos a otra derrota, señoras y señores, una más. Habíamos perdido porque la reacción ante la derrota fue decir que entonces nos salíamos de la Corte Internacional de Justicia y denunciábamos el Pacto de Bogotá y se le olvidó a los ilustres abogados que aún saliéndonos y denunciando el Pacto de Bogotá, éste seguía teniendo competencia por un año más después del fallo del 2012. Tamaño olvido que le permitió a Nicaragua demandarnos en el 2013 antes de que se cumpliera el año. y la demanda de Nicaragua iba por todo el mar que rodea San Andrés. Es decir, iba por San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Una derrota más y aquí quizás no estaríamos hablando. Santos tuvo una buena idea. El presidente santo formó aquí algo que se llamó el Raizal Team. Es decir, se acordó del pueblo Raizal. Convocó a sus profesionales intelectuales, a las autoridades Raizales con su diversidad también de pensamiento y les preguntó qué hacemos ante la derrota y empezaron a salir los conceptos del pueblo Raizal de San Andrés y Providencia. Por lo menos el gobierno consultó la base de nuestra nacionalidad, de nuestra nación en estas islas. Y empezó la demanda de Nicaragua en el 2013 y ya teníamos pruebas de cómo es el fondo del mar y de que sí hay una plataforma continental extendida en el trabajo de la Armada y la Dimar y empezó en los consejos del pueblo Raizal a penetrar en la estrategia del gobierno. Pedimos que la Corte Internacional de Justicia no tuviera competencia y perdimos y perdimos de nuevo y se avecinaba una gran derrota hasta que llegó este gobierno. Recibimos lo que había de lo bueno y de lo malo. Tratamos de recoger una enseñanza. Esa enseñanza es lo contrario de lo que esta sentencia dice en el 2012 que Colombia no ha demostrado que los habitantes del archipiélago de San Andrés en particular los Raizales gocen de derechos de pesca. Pues de lo que se trataba era de demostrar la existencia de un pueblo con identidad cultural al cual no se le había escuchado ni se le había tenido en cuenta en las sentencias de los magistrados y de los abogados. Decidimos que ese era el eje central de nuestra estrategia. Ese fue el cambio. Y por eso nombramos embajadores y embajadoras hijas de esta isla e hijas de esta cultura para que fueran nuestros embajadores en las islas antillanas. Quizás debimos nombrar uno en Nicaragua. en Trinidad Tobago en Jamaica en donde están nuestras embajadas hijos e hijas de San Andrés y Providencia tomaron puesto. Y decidimos que el equipo de juristas tenía que integrarse entre lo mejor de los abogados internacionales nos importaba un bledo los apellidos y abolengos de los abogados de la oligarquía bogotana los mejores abogados del mundo y aquí tengo sus nombres un asesor colombiano de alta intensidad académica Gabriel Cifuentes y raizales en el equipo jurídico de negociación como Elizabeth Taylor aquí presente de la isla de Providencia hoy vicecanciller de la República de Colombia lo que queríamos era mostrarle allá en la discusión jurídica de la Haya la existencia de un pueblo a través de los mismos negociadores colombianos demostrar que esto que habían dicho en el año 2012 no era cierto y ese cambio de estrategia nos dio el triunfo hoy hemos triunfado relativamente en la audiencia oral de diciembre del año pasado siendo nosotros gobierno este equipo se estrenó el doctor Valencia una de las figuras más expertas de Colombia en la corte precisamente había sido 16 años miembro de la corte internacional de justicia nos ayudó estos equipos internacionales y nacionales hasta me gustaría leer algunos de sus nombres me alargo de pronto antes de la parte final de mi discurso pero que es necesario que los reconocemos reconozcamos este equipo la coagente en la terminología jurídica de la corte la viceministra de asuntos multilaterales elisabeth taylor high que es bióloga marina conocedora del mar con maestría en protección del medio marino de la universidad de bangor gales en el reino unido hoy nuestra viceministra había sido embajadora en kenia cuánta prensa no ha dicho por ahí qué hacemos nosotros en kenia y en áfrica pues recoger las raíces de esta victoria gabriel cifuentes guidini abogado y magíster de derecho de la universidad de los andes magíster en derecho internacional de la universidad de nueva york magíster en administración pública de la universidad de harvard y page d en derecho de la universidad de roma el secretario de transparencia y profesor de derecho internacional eduardo valencio espina agente doctor en ciencias jurídicas y económicas de la universidad javeriana con maestría en derecho de la universidad de harvard es uno de los juristas en colombia más versados en temas del derecho internacional y en asuntos de la corte internacional de justicia coagente la doctora carolina olarte vácares embajadora de colombia ante los países bajos abogada de la potificio universidad javeriana con maestría en derecho internacional de la universidad robert schumann de estrasburgo y doctora en derecho de la universidad de parís sorbona michael reisman estadounidense especialidad de derecho internacional público litigios y arbitraje internacional profesor titular de derecho internacional de la universidad de jale presidente del tribunal arbitral del banco de pagos internacionales y miembro del instituto de derecho internacional también fue presidente de la comisión interamericana de derechos humanos de la oea rodman bundy estadounidense derecho internacional público litigios y arbitraje internacional socio del departamento de solución de controversias de la firma python box miembro de la barra nueva york con casos ante la corte internacional de justicia fue abogado para la república del perú en el caso de la disputa marítima perú-chile abogado para el reino de camboya en el caso de la solicitud de interpretación de la sentencia 15 abogado para ucrania en el caso de la delimitación marítima en el mar negro rumanía ucrania michael wood inglés abogado de la universidad de cambris tiene una extensa carrera académica y profesional en temas de derecho internacional público actualmente es miembro de la comisión de derecho internacional de las naciones unidas llamar tuvenán francés secretario general de la academia de derecho internacional de la haya es profesor de la universidad de parís west nanter la de fons donde se desempeñó como director del centro de investigaciones de derecho internacional lorón de chasur francesa suiza maestría en solución de controversias internacionales y profesora titular del derecho internacional en la universidad de ginebra este fue nuestro equipo jurídico raizales nacionales colombianos y los mejores abogados internacionales raizales que fue lo que nos hizo ganar esta vez el reconocimiento del pueblo raizal nos hizo ganar a colombia en soberanía ustedes es de ustedes fundamentalmente el triunfo es del pueblo raizal si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app o a www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra colombia la otra colombia